que voy a hacer espero que todos estén bien bienvenidos a un nuevo vídeo que hola mi gente mi nombre es aleser cuba para el que no me conoce bienvenido una vez más aquí a mi canal llegó el día mi gente finalmente vamos a terminar esta libreta que desde hace mucho tiempo estoy dibujando e incluso ya le había puesto la libreta sin fin porque realmente desde el año pasado creo que estamos en esto lo que sí tengo que decirle algo es que no todos los días estaba dibujando en ella la cogíamos así de vez en cuando cuando solamente tenía ganas de hacer algo en esta libreta hoy llegó el día de terminarla vamos a acabar con esto ya vamos a dibujar la última hoja terminar esto realmente me hace muchísima ilusión así que vamos a meterle mano antes de comenzar a dibujar le voy a presentar los materiales con que voy a hacer este último dibujo vamos a estar trabajando por supuesto con acrílico también vamos a estar haciendo el primer boceto con lápiz de dibujo y por supuesto como no podría faltar vamos a estar trabajando con tintas yo voy a estar probando por primera vez estos marcadores que desde hace muchísimo tiempo estaba loco por probarlo hace unos días me llegaron y aquí están vamos a ver qué tal son ya les diré más adelante mi opinión sobre ellos también vamos a estar trabajando con los lápices míos favoritos de dibujo estoy hablando de los super carandás ustedes saben que soy súper súper fanático de estos lápices ahora que ya sabemos los materiales también tenemos la libreta aquí lista pero no queda más nada mi gente que ponernos a trabajar lo primero que vamos a hacer es vamos a comenzar a trabajar con el portaminas yo voy a plantear un rostro muy normal un rostro sencillo ya ustedes saben que a mí me encanta hacer retratos más adelante creo que si le voy a hacer algo este retrato para que no se quede así simplemente en un rostro recuerden siempre a la hora de hacer un retrato tratar de que todas las proporciones queden bien ahí por aquí por el canal hay un par de vídeos donde les enseño a proporcionar donde les enseño a estructurar bien bien un rostro se los voy a dejar por aquí en esta etiqueta por si no lo han visto hasta esta parte ya tenemos el dibujo de hecho gente recuerden que esto es la parte fundamental de un trabajo si el dibujo está mal hecho pues por supuesto nos va a quedar mal también lo que vamos a hacer después ahora vamos a pasar a la parte más divertida vamos a trabajar con tinta vamos a probar finalmente estos marcadores a ver qué tal si ustedes probaron este tipo de marcador me lo dejan por unos comentarios me gustaría saber su experiencia así que comenta por qué tal te fue a ti con estos marcadores lo que voy a hacer ahora con estos marcadores es reforzar ya lo que había hecho con el lápiz pero esta vez un poco más suelto un poco más artístico podríamos decir solamente les digo que ahora si tenemos que tener un poquito más de cuidado al trabajar porque ahora mismo aquí ya si no se puede borrar nada recuerden ya que estamos trabajando con tinta y esto sí es imposible de borrar ahora mismo vamos a pasar a la tercera etapa ya hicimos el dibujo con lápiz también planteamos todo ya con tinta ahora vamos a pasar a la parte que más me gusta a mí a la parte que más disfruto vamos a empezar a hacer la parte creativa hola hijo que te antes de seguir con el dibujo mi gente quería recordarle si eres nuevo por aquí si has llegado hasta este punto del vídeo puedes suscribirte al canal es totalmente gratis no sé por qué la mayoría de las personas que ven mis vídeos son no suscriptores así que si tú eres uno de esos te invito a suscribirte como ya te dije y nada seguimos dibujando todo bien hasta ahora mi gente solamente tenemos que esperar unos cuantos minutos a que se seque el trabajo para luego seguir trabajando con los otros materiales seis horas más tarde después de un buen rato y esto está completamente seco vamos a coger los acrílicos para seguir trabajando como están viendo aquí mi gente yo le estoy dando una capa con verde creo que se podría ver bien con este color solamente que tenemos el riesgo como en todos los trabajos de que se puede echar a perder así que entre de hacer algo artístico tenemos que tener bien claro en la cabeza ya que queremos hacer y si vamos a improvisar como estoy improvisando ahora aquí tenemos que estar bien seguros de lo que estamos haciendo una vez ya acabé con el verde voy a seguir improvisando aquí como ustedes están viendo con la tinta creo que es una buena oportunidad para dejarnos llevar y ponernos un poco creativos y ya por aquí vamos terminando con el trabajo gente solamente falta pasar a la parte más importante vamos a quitarle esta prescinta del trabajo ustedes saben que esta parte es de pura tensión porque podemos echarla a perder yo espero que no ya esto lo hemos hecho mil veces vamos a ver cómo queda y quedó espectacular gente miren el trabajo aquí yo les voy a poner por aquí unas tomitas para que ustedes lo vean mejor y disfruten del último trabajo de esta libreta ahora sí ya lo tenemos mi gente finalmente acabamos con esta libreta ahora sí les puedo enseñar todos los trabajos que tenemos aquí son muchísimas horas acumuladas pero tengo que decirles que se siente bien gente se siente muy pero muy bien terminar una libreta de este tamaño tanto dibujo tanto esfuerzo se siente se siente bien duro ahora sí sin más nada que hablar les presento todos los dibujos de esta libreta la libreta sin fin la libreta laanny la 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 y took ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo veo que este video tiene muchísimos likes, muchísimas visualizaciones Pues estaremos haciendo este último trabajo en un lienzo bien grande Ya se los digo que cuando yo pinto grande, pinto bien grande ¡Wow! Así que ustedes saben, queda de parte de ustedes que yo haga este trabajo Dejen por ahí su like y lo estamos haciendo en los próximos videos Ahora sí me despido de ustedes mi gente, les mando un abrazo grande, grande Recuerda como siempre les digo, vive con arte que es la mejor manera de vivir Suscríbete al canal si eres nuevo Aquí tengo el lienzo gente, recuerden que queda de parte de ustedes Si lo pintamos o no Así que ya saben, nos vemos en el próximo video ¡Chau chau!